Imparable, no me rindo a las dificultades, caída tras caída siempre voy a levantarme aunque soy de carne, hueso y cuero, los guerreros tenemos la voluntad de acero la vida golpea fuerte, nunca advierte, imposible no caerte ante un hecho hiriente pero la caída es lo de menos, no importa tanto, lo importante es el cuanto de las veces que me levanto lo importante es el propósito por el que peleo, por el que golpeo en este saco de boxeo no para llevarme el bicho es otro feo, lo hago para defender las cosas que creo problemas, dificultades, adversidad, dolor, angustia, pánico, tristeza, temor son cosas malas, pero sabes como las veo yo, fortalezas para ser cada vez mejor esas cosas estuvieron y estarán en un futuro, lo duro es no perder la futura del talante traigan catapultas para derribar el muro, pues la vida es una batalla constante en la que luchar cada día se vuelve ese picante que le da la razón y esa sazón interesante al duro trayecto hermoso que llaman vida, imposible no luchar bro, no hay otra salida es inevitable la caída y hay algo muy cierto, para luchar con lo malo hay que sacarlo de adentro y esa es la forma en la que yo lo estoy haciendo, cantando versos que nunca los llevará el viento déjame creer que tú crees en mí, tengo la esperanza de cambiar las cosas horrendas que vi de crear un mejor futuro con menos dolor, menos pena, aunque no lo creas estoy dejando mi grano de arena y aunque hay mucha shit la esperanza es contagiosa, yo espero transmitirla con todas estas cosas motivarte con las cosas que pinto, si se propagara como un chisme el mundo sería distinto desde el principio nacemos con las manos vacías, lo material no cuenta, lo que cuenta es la alegría estoy seguro que se puede transformar la nada en algo, por eso no hay excusa válida hay que seguir luchando imparable, no me rindo a las dificultades, caída tras caída siempre voy a levantarme todos tenemos algo que aportarle al mundo parce, y si no es muerto nunca lograrán callarme esta es nuestra vida, hay que hacer algo compadre, tomar las riendas y demostrarles que nunca es tarde arriesgarse nunca gana nada el cobarde, ni el que puede luchar pero se sienta a lamentarse lo que está pasando ahora en el exterior no es importante, lo importante es que el interior siga palpitante que aunque haya dentro una herida sangrante, está junto a las ganas de seguir siempre adelante la verdadera clave está en la determinación, en querer salir del hueco de la desesperación siempre es más sencillo, con disciplina y motivación, pero sentarse a esperar que cambie ese siempre es un error el objetivo de hoy, mañana y siempre es ser imparable, pelear por lo que sientes luchar por el cambio y caerse muchas veces, la vida no es justa, no te llegará lo que mereces hay que salir a ganarlo, buscarlo, el mundo es de los que hacen algo para cambiarlo antes creía que el problema estaba en el dinero, luego me di cuenta del poder del pensamiento imparable no me rindo a las dificultades, caída tras caída siempre voy a levantarme, no voy a quedarme tumbado en el suelo, voy a levantarme y voy a luchar de nuevo y me indigna ver gente deprimida es válido, pero no para toda la vida para todos ellos yo les tengo una pregunta, porque dejan que cualquier dificultad los hunda de una vez les digo que no hay excusa que valga, que todo es posible si le echan suficientes ganas es increíble, pero eres invencible, alcanza tus límites y verás que no hay nada imposible el éxito no se basa en producir dinero a cada paso, el éxito es ser feliz cuando el dinero es escaso está en aquel que se levanta y supera su atraso, se basa en ser persistente con los fracasos el objetivo siempre ha sido el mismo, cambiar el sistema social que nos tiene oprimidos por medio de los medios nos volvieron mediocres, pero el remedio es cambiar en promedio el enfoque no habrá nada que nos pare si nos enfocamos en el avance, con la mente positiva nada puede afectarte con la mente vacía y el corazón lleno de arte, podemos decir que somos imparables imparables no me rindo a la dificultad imparables imparables no me rindo a dalsas no me rindo a dalsas en sociaux no me rindo a bailar no me rindo a la vida